Este caso de verdad que le está agobiando y le ha puesto en una situación bastante complicada, vamos a ver. Freddy se acercó a una amiga y le dijo, chola, ¿sabes qué? Vámonos. Me estoy poniendo nervioso, Melissa me está poniendo la pierna, que no sé qué, estamos bailando bachata muy pegado, que no sé qué. Le han dicho que él estuvo en residen bailando con su hermana, cara a cara, literal, de más allá, hasta un video. Están a una hoja, literal, bon, así, una hoja bon que lo separaba de boca a boca. Di todo, así, literal, todo. Pero lamentablemente, si eres una chica buena, de casa, te las pagan peor. Con lágrimas en los ojos, la menor de las losas hizo público su sufrimiento, pues estaría en medio de un triángulo amoroso. Nada menos que con su propia hermana. ¿Sabes que Melissa es bien coqueta? Según las sospechas de Tefa, la diosa habría tenido un choque y fuga con su ex enamorado. Dos mujeres, un camino. No pensé llorar, ¿ya? No quería tampoco, pero no es justo que yo tenga que estar tragándome las cosas, es justo que yo tenga que ser la que necesita psicólogo, la que dice, la que se para equivocando. Pero a ver, todos nos equivocamos. Pero tampoco es justo que yo me tenga que tragar toda la basura, ¿no? Que llevo adentro. ¿Y tú has vuelto a hablar con Melissa últimamente? No. ¿No te lo has buscado o ella no te ha buscado? ¿Yo? Ahora. Y no lloro porque no quiero que me vean. Ay, pobrecita, mira cómo estoy llorando porque estoy dramatizando las cosas. No quiero porque de que me hagan juzgar y me hagan criticar de repente la gente, que me critiquen. Al mismo estilo de Milena y Gracie, las losas no solo habrían compartido al pavito. Tefa y Melissa hoy están enfrentadas por este muchachito llamado Freddy, quien fue pareja de Tefita durante cinco años, pero que al parecer se dejó cautivar por las curvas de su cuñada. De que se ha fijado en las dos, se ha fijado en las dos. Entonces, si él más me dijo, en un problema que tuve con él, me dijo, bueno, pues, así salió de su boca. Si me pone eso en la cara, este, ¿cómo no quieres que la mire? Pues, tremendo cuerpazo, que no sé qué. ¿Cómo me lo va a decir a mí? ¿Me entiendes? Que desubicado, o sea, hay que tener pino para decir las cosas. No entiendo cómo una hermana puede tratar de destruir a otra hermana, siendo de la misma sangre. No entiendo, pero hay un Dios que todo lo ve. Las sospechas de Tefa se hicieron más grandes cuando Freddy y Melissa se fueron de juerga al sur. Bailaron pegadito y al chiquillo se le levantó el ánimo por la diosa. El 14 de febrero fueron a Resil. Me dijeron muchas personas que estuvieron bailando muy usura y todo el tema. Freddy se acercó a una amiga y le dijo, chola, ¿sabes qué? Vámonos. Me estoy poniendo nervioso. Melissa me está poniendo la pierna, que no sé qué. Estamos bailando bachata muy pegado, que no sé qué. Y dice que le dijo, ya vámonos, pues, ¿no? Porque estaban como que medio movidos. Entonces, subieron el taxi y se fueron a Lima y se quedaron a dormir, porque estaban todos medios etílicos, y se quedaron a dormir en la casa de mi hermana. Y este señorito se quedó a dormir también. De la misma propia de este señorito, salió a decir, ¿sabes qué, chica? Si ustedes no hubieran estado acá, no sé qué hubiera pasado. Estaba bailando con ella, como bailo con cualquier chica, en verdad. ¿Tú crees mucho de salir con Melissa así, no haya, no haya enamorada, no vaya a la fiesta? Sí, o sea, es más, o sea, yo he salido con Melissa en grupo, con su otra prima en grupo, es más, su otra prima era mi mejor amiga, y siempre he salido así. O sea, la relación que yo he tenido con su familia siempre ha sido bien cercana. Así yo me ha dado aspa de molinos con ella, los dos, no sé, nunca va a haber ninguna mala intención, ¿me entiendes? O sea, yo soy una persona que me ha criado con principios y valores, y ella también, y no creo que hagamos una cosa así. ¿Será realmente Melissa capaz de jugarle sucio a su propia sangre? Queriendo disolver sus dudas, Tefa llamó a su hermana mayor, pero Melissa, obviamente, lo negó todo. Llamé a Melissa, no sé cuántos días, y me dijo, ¿cómo se te ocurre que yo me voy a meter con él? ¿Cómo se te ocurre que yo voy a fijarme en esa persona, sabiendo que tú eres mi hermana? Y aparte, míralo, brother, míralo, o sea, ¿cómo me voy a fijar en él, me entiendes? No voy a caer tan bajo. O sea, no por menospreciarlo, sino porque es flaco de mi hermana. Eres mi hermana, ¿cómo se te ocurre, mangas? Y me dijo, ¿qué tal para haberte dicho eso como si yo lo hubiera estado provocando? La situación entre Melissa, su hermana y Freddy empeoró cuando él decidió salir del anonimato para defender a su ex cuñedita. Las dudas de Tefa se van disolviendo. No puedes confiar en tu propia sombra, ¿no? O sea, creo en mi hermana, sí, pero si ahorita me están diciendo que de repente están confabulados. ¿Pero tú crees eso? Porque justo ahorita quiere limpiarle toda la entrevista de Melissa. Que me preocupa su imagen, que no es justo que esté pasando ella por eso, que le estimo, que si me llaman de su canal voy a presentarme. Brother, ubícate. En verdad yo no he salido porque Melissa me lo ha pedido ni nada, sino he salido porque, aparte que estoy viendo que ya le están haciendo cargamontón y todas estas cosas y prestándose para bromas malintencionadas, he salido a declarar para dejarla ahí nomás, que se corte este tema y nada más, ¿me entiendes? ¿Qué buen cuñadito se ha ganado la diosa? Más que eso, un defensor o quizá un fan enamorado. ¿Quién diría que las hermanas Loza podrían estar enfrentadas por un hombre? ¿Sabes que Melissa es bien coqueta, no? ¿Y tú has vuelto a hablar con Melissa últimamente? No. ¿No la has buscado o ella no te ha buscado? ¿No? Y no lloro porque no quiero que me digan, ay pobrecita, mira cómo está llorando porque está dramatizando las cosas. No quiero porque que me hagan a juzgar y me hagan a criticar de repente la gente, que me critiquen. Yo era tan feliz con él y ahora me pregunto. Guau, de verdad que qué confuse este tema. El día de hoy nos acompaña Jean Paul Preciado y George Erkan de la que ya está conmigo. Buenas tardes. Y vamos directamente al tema, chicos. ¿Qué cosa puede...? La verdad es que... ¿Sabes qué pasa, Stephanie? Que yo te daría un consejo. Ya di todo lo que tengas que decir nomás, porque la verdad es que, obviamente, yo no... O sea, yo he tenido varias conversaciones con Stephanie Rosa y sé un montón de cosas que son las que realmente a ella le duelen y le fastidian. Yo jamás la voy a contar, Stephanie. Pero, Chinita, esa es la pregunta. Pero sí le recomendaría a ella que, obviamente, aclaren mejor su situación y, en verdad, enfoque bien su camino y hacia dónde va. Porque, por un lado, da un discurso donde cuenta que la hermana supuestamente le ponía la pompa al novio en la cara. ¿La qué? La pompa. Estoy siendo elegante. Pero también dice de que en una juerga ellos se fueron, habían estado tomando y luego se fueron a dormir a la casa de Melissa Loza solos o con unos amigos. Entonces, dice, por un lado, todo esto, pero al día siguiente dice, no, ya no, mi hermana, yo la defiendo. Entonces, es como yo confío en ella. Entonces, es como que dos discursos totalmente distintos. Aquí hay un consteado ocular, mi querida China. A ver, ¿qué? Mejor léelo tú, porque si no, después me voy a meter en problemas. Que muero muerto. Chinita calientito. A ver. Pero China, según tú, ¿qué es lo que más tendría que contar? Dice, tú has dicho, ya que estás, cuéntalo todo. ¿Qué será eso que te voy a contar? Porque ya ha contado. Bueno, no sabes lo que dice aquí. Cuéntamelo todo y exagera. Como dice mi querido Tomate Barraza, hubo un testigo. Ocular. Este día en Resident, donde supuestamente se dio este baile entre la expareja de Stephanie Loza y Melissa Loza. Y me ha dado permiso, ¿no? Ha dado permiso para decir su nombre. Dice, oye, un cuñado no baila así. Fue muy hot. Sí, le doy la razón a Stephanie. Fue en febrero. Yo los vi de este año en Resident. De verdad, la forma como bailaron era muy fuerte. Muy hot. La cara del pata se notaba que le quería dar curso. Dice. ¡No, su madre! Así dice acá. Un tipo de curso. Y la persona es, para quedar más claros, Tito Cáceres. Campero. Bueno. Tito Cáceres estuvo este día en Resident y dice que este baile sí se dio. Pero, ¿qué clase de curso? Un curso de matemáticas también. Un curso de matemáticas. ¿Qué tipo de baile era? A lo mejor era un baile pegadito o una bachatita así bien pegadita. Lo que pasa es que igual, Pabón, en este país no es muy normal que la gente se pegue tanto para bailar. O sea, si estuviéramos en Centroamérica sería normal. Pero acá no es nada normal. Entonces, tú ves alguien que está muy pegoseado, metiéndole la pierna entre el interpierna. Entonces, ya estás pensando en otra cosa. Jorge, pero tal vez tu comentario se debe a que, bueno, tal vez no se estaba en el callao. Porque en el callao sí agarramos de la cintura y ponemos una pegadita. Pero ahí no estaba en el callao. ¡Callao! Ahí no estaba en el callao. Y también es cierto que salió otro testigo a decir que no entraba un papel bond entre la cara de Melisa y la cara de Freddy. Claro, y la propia Stephanie Loza dice que él mismo, Freddy, le contó a una amiga de ella que era la propia Melisa Loza la que se le insinuaba. Entonces, ¿por qué en ese momento Freddy le pudo haber dicho algo así a su amiga y ahora se lava las manos y dice que Stephanie, que no, que nada que ver, que ellos son amigos? Y ahora sí, Matito Cáceres que dice, efectivamente, haber visto este baile entre la expareja de Stephanie y Melisa Loza. Pero como ustedes dicen, si tú bailas una bachata con alguien, la bachata es bien pegadita. ¿Qué pasa, Antonio? Acá hay dos cosas. Ya, pero de ahí a la naricita con naricitas es otra cosa. Número uno está el hecho de que Stephanie, de alguna manera, para muchos, para muchas personas, no tiene, digamos, los talentos suficientes como para destacar o brillar por sí sola. Por eso se coge, por eso se coge del hecho de, de alguna manera, salir frente a cámaras para agarrar y tirarse a Melisa Loza. Por el lado de Melisa Loza, ya creo que es la tercera o cuarta vez que se le acusa, ¿no?, de haberle tirado algún maicito a alguna persona que de repente no es, no es su pareja. Entonces, hay dos cositas que hay que tomar bastante en cuenta, ¿no? A Melisa Loza. Sí, perdón. Pero Stephanie igual lo soltó, no, no, de frente, mi hermana es una tramposa, si no, dijo un par de cositas y después salió lo del audio. Claro, salió lo del audio del zorro que ella no fue quien lo mostró. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que ella empieza diciendo algo y luego dice otra cosa y luego cambia de versión. Porque, por ejemplo, en una de las notas empieza a hablar diciendo, sí, yo confío en mi hermana, yo le creo y todo. Y luego agarra y dice una cosa como, es que a las que se portan mal las tratan como unas reinas. Eso es una indirecta, obviamente. Sí, indirecta, bien directa, ¿no? Ahora, hay que dejar las cosas en claro. Digamos, voy a ser abogada de Melisa Loza por un momento. Melisa Loza tiene definitivamente un carisma, un talento, una presencia escénica, un hombre ya ganado. Y está Stephanie Loza, para muchos periodistas de la prensa, todavía a la chica le falta muchísimo, muchísimo por caminar. Todavía sigue siendo la sombra de Melisa Loza. Ahora, esta actitud dubitativa no le hace muy bien a la carrera de Stephanie Loza, ¿no? El salir, frente a pantallas, llorando, lloró con el zorro, lloró ayer, ¿cómo se llama? Amor, amor, amor. Entonces, como que ella misma se está metiendo cabe dentro de la farándula. Esperemos, se ponga a estudiar para que pueda cimentar una carrera profesional en show. Igual me parece que este chico no debería de salir en televisión. Miren, Tito Cáceres acaba de conectarse con nosotros.